Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3 Si esto quieren, vale, fantástico Y... Por aquí Solamente avancé cuatro días Me lo puedo creer Bien Y nos quedamos por la noche Es sábado, supongo que debería ir a ver al monje Pero antes debería hablar con el perro Pero antes debería hablar con el resto de gente Solamente por si me dicen algo nuevo Tu cara carece de sentimiento Nunca sé lo que estás pensando Como sabes, la próxima operación será la última Estás nervioso, te sientes nervioso Por supuesto que me siento nervioso No entiendo, la tensión crece Día tras día Bla, 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 bla No, no estoy nervioso Es increíble Es inusual para alguien que esté tan calmado Antes de una batalla Ya, pero es que el tío este es así Aquí, Hiko Mi entrenamiento está yendo Puta madre Guay Maravilloso Fantástico Robot Lo mismo de antes Nadie tiene frases nuevas Alguien debería tener alguna frase nueva Y Junpei ¿Dónde lo habéis escondido? Esto es todo lo mismo La única que tenía es Misuru Frase nueva Raro Misuru nunca tiene frases nuevas Junpei Se la debió comer Se la debió tragar la tierra Bueno Vamos A Ir a ver si está el monje seguramente Y puede que al váter Pero que raro que no esté Junpei ¿No? Coruma lo está oliendo algo No quiere ir Vámonos por ahí Está en el hospital con la tía esta De noche no suele, ¿no? Nada da igual Vamos a ver al monje Y ya digo Hoy Tenemos que llegar Al próximo jefe Por próximo jefe Debería ser el último jefe Pero Nos queda poquito juego ya Quedas que no Bueno Sí Más o menos Esto no puede ser Monje Y el monje nos dirá alguna cosa genérica Porque me parece que la última vez No nos dijo que iba a avanzar O sea que Genérico Tal vez Sientes que tu Amistad crece Con Musatsu Ni siquiera la próxima vez Va a ser la De subir El enlace social ¿Qué vamos a hacer? Dormir Fantástico Y ya digo Vamos a rusear Tenemos el casco ¿Hemos entregado el casco? No hay que entregar el casco Esto es muy importante Hay que entregar el casco A Elizabeth Pero ya Tu condición es más guay Porque sí Y es domingo Perfecto No hay tiempo Para entregar el casco Pero lo que Sí que no hay tiempo Para Es esto El cine de la televisión Una canción Irritantemente Para ir a su hora Por los altavoces Aquí está Tonaka A través de las ondas Para ti El show de Tretienda Está evidentemente A punto de comenzar Y luego veremos A con el Drogas Hola a todos Bienvenidos al show de Tretienda A las increíbles comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Sois vuestro anfitrión Tanaka Estoy como Ahí Resfriado Solo una sal O solamente me lo parece a mí Esto no puede ser Muy poco profesional Por parte de Tanaka Soy vuestro anfitrión Tanaka Con una presentación en vivo De mis Increíbles comodidades Os enseñaremos Precios imbatibles No Grandes objetos a precios imbatibles Solo no seréis capaz de tocar ese canal El dial Yo que sé Ya esto está siendo improvisado Traigamos el objeto del día Es un bolso de marca El regalo perfecto para capturar el corazón de una mujer Oh Dios mío No me puedo creer su incredibilidad Pero espera que hay más Añadiremos un reloj de marca Por solamente 10.000 yenes Fantástico No sé qué marca Pero de marca 10.000 yenes He regalado Dame 5 Ojalá se pudiera comprar más de uno de alguna cosa Fantástico Ya podemos sobornar a la peña Es todo por hoy Hemos vendido todo Lo siento amigos Nos vemos el próximo domingo Todo lo mismo Ahora mismo Va al canal La canción Vuelve a sonar Aquí está Tanaka Traece las ondas Para ti Y se acabó Fin No he visto nada Que Tanaka Ni que Tanaka Comprad bolsos Es marca Tanaka Es marca Adias Vale Y Ah mira Junpei Hola Allá lo te vi Esto puede sonar raro Pero Tengo que preguntar ¿Se acabará Mi Momento como superhéroe Cuando acabemos la lucha? Me temo que sí O Bueno Pues claro Evidentemente Y vamos A ver al drogas Ya El comprar Drogas Es marca Zendao ¿Se acabará su tiempo como superhéroe? En realidad le puedo decir las dos cosas ¿Verdad? Me temo que sí Es lo que pensaba Pero bueno Está bien No cambiará El enlace que tengo con Chidori Sí Chidori Realmente ha llegado a acercarse al tío este Porque me ha dado la impresión de que no Pero Disfrutar de ser el superhéroe Por hasta donde dure Esto puede sonar raro Pero tengo que preguntarlo Por supuesto Eh tío Relaja No hace falta ser tan crudo Bueno No me importa Porque Chidori Bla 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 Amor para siempre Guay Entonces está diciendo que somos como héroes Por supuesto Vamos a salvar a toda la ciudad ¿Verdad? Además Si la próxima misión sale bien Eh Seremos No nos habrán derrotado nunca ¿Ves lo que me refiero? Bueno Nunca lo había pensado así Pero Veo a qué te refieres Supongo que lo mejor será Es que nos Que Vaya Perdón Que nos aseguramos de que ganamos la próxima batalla Vámonos Junpei Salve al mundo Héroe del universo Y 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 antes de ir a ver al drogas Hay que ir al váter Importante Siempre al váter Mataron mil veces Hay un pey ya Lo de que no nos derrotaron Es mentira Pero bueno Me siento genial Gracias váter Tú sí que me comprendes Hola chiquillo Creo que con el resto ya he hablado O sea que Tú no Puede sonar como una pregunta rara Pero tengo que preguntarla ¿Estoy ayudando? Sí Supongo que sí Genial Quiero que mi madre y Shinjiro-san Estén orgullosos de mí Eso lo puedes haber pensado un poco Antes de ir a matar a Shinjiro Pero Tú sabrás Podrías hacer más Entonces trabajaré más fuerte Quiero que mi madre y Shinjiro-san Estén orgullosos de mí Bueno vale Porque se metió entre media a Jesucristo Que si no No sabemos que podías haber liado Vamos a enterar la misión primero Y luego iré a ver al drogadicto Porque ¿Por qué no? Enterar la misión no me cuesta tiempo Y me pueden dar Honestamente no me acuerdo Que me iban a dar Espejos mágicos me parece Lo cual sería súper útil Espejos mágicos es bueno Bienvenidas a la terciopelo ¿Por qué siempre voy a fusionar personas Cada vez que entro? Perdona No fusionar En la próxima vez que voy a tartar Sí que fusionaré sin embargo Porque Puedo hacer personas nuevas seguro Has completado una petición Espera un momento Este es El casco De la antigua Era Sengoku El Cómo se siente Y el Y el La letra Amor En la frente Es el casco Porque al final no era el casco de Masamune Date Era el casco de ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Tendrías que fusionar? Sé que tendría que fusionar Pero me da pereza Luego fusiono Seguro Lo primero que hago Mañana No Algún día ¿Cómo se llamaba el casco de? Era de otro general Pero que yo digo que el casco era característico Porque tenía el Tenía el kanji de amor Porque sí En el casco Un poco bizarro ¿Significa para proteger la cabeza? ¿O significa el amor por el casco? Misterios Dentro de misterios Envueltos en un enigma Aún así es un casco maravilloso Esto satisface mi petición ¿Por qué no te llevas el casco contigo? Creo que te queda mejor a ti que a mí Uh, ¿me lo puedo poner? Por favor, acepta tu recompensa Ah, bitchains Bueno, da igual El caso es cumplir misiones Porque sí Y me quedan en conseguir Las dos katanas de Tartarus Que por eso digo que tendré que volver Eventualmente Para conseguir katanas Porque sí Ay, ahora no me acuerdo Cómo era el nombre del general ese Pero por lo visto sí Ponía amor en el casco Por algún motivo Y Ahora Vamos a Mira las misiones Luego Seguro que no se me olvida No hay ninguna con fecha límite De eso estoy seguro Lo miramos el otro día Eh Cojones Ah, sí Drogadito Drogas 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 para olvidar Vamos ¿Y cuántas drogas me vendes? Aparte de ninguna Como siempre Tú Sí, sí, sí Lo de siempre Akinary parece que está enfermo Lo siento Si tú Por favor Te esperas Hasta que recupere el aliento Estabas sentado ¿No? Yo soy el que venía corriendo ¿Quieres hablar con un rato? Venga, vamos Estaba a nivel 7 Creo Ahora tendremos que ver El 8, 9 y 10 Y a ver Más cosas del libro A ver de qué va Iba a decir Se sigue muriendo Creerme Solo Dame un minuto Para que pueda Calmarme Akinari Akinari Está teniendo problemas Al respirar Quedarse Quedarse a su lado O intentar darle ánimos Quedarse A su lado O intentar darle ánimos ¿Está a nivel 8? No, creo que estaba a nivel 7 Bueno De todas formas Son las últimas Suyas Intentar darle ánimos O sea Quedarse a su lado O sea Básicamente no hacer nada O intentar darle ánimos Ánimo Tú puedes respirar Si te lo planteas De verdad Intentar darle ánimos Venga A por ellos Derrota a los pulmones O al revés Gracias pero estaré bien Fue falsa alarma Me dolía un poco Pero ya está mejor Akinari forzó una sonrisa He parado de tomarme la medicina Claro que sí hombre Con dos cojones Me la vendes Pero No deberías hacer eso No va a curarme De todas formas Verdad ya Pero supongo que tendrán Alguna mierda Para calmar el dolor Tonto el culo Solo me ayuda Con el dolor Y los espasmos Ah Ah bien Bueno pues Tú Sabrás Si tú quieres una muerte indigna Tú mismo Pero espérate Que el enlace social Todavía no está al máximo Y tenemos prisita Para hacerlo ¿Qué? ¿O en qué estás pensando? ¿Se va a suicidar? Hombre Morirse Se va a morir igual Lo único que se va a morir Con más espasmos Y dolor Él Él sabrá El cabrón quiere morirse rápido Para no poder completar En el enlace social Si lo estaba diciendo yo Está Es toda una conspiración ¿En qué copón estás pensando? Y no me digas Codrilos rosas Porque me voy a cabrear Mi medicina Me marea Y mis manos Y se me duermen las manos Entonces no puedo escribir nada Tú eres tonto Tengo que terminar mi historia ¿Has pensado en alguien Para que escriba por ti? Aquí nadie está determinado Sí Creo que está A lo mejor Canalizando Sus energías En la dirección Equivocada La razón por la que mi historia Está sin terminar Es porque no he encontrado El sentido de la vida todavía Pues entonces Te puedes poner a la cola Podemos añadir ya Tus libros A los libros Sin terminar De la gente Porque se murió a medias Porque me parece que no Lo vas a encontrar El sentido de la vida Me pierdo En mi escritura La borro Entonces no sé A dónde continuar A dónde seguir Es un libro Puñetero cocodrilo rosa Tampoco puede ser tan difícil Es que necesito Encontrar el sentido De la vida Y el origen Del universo Y yo qué sé Cuando Hablamos Tengo Se me aclaran Las cosas Casi puedo verlo Puede que ese sea El sentido de la vida Para mí Bien Probablemente Probablemente Esté escribiendo Este libro Para encontrar El sentido de la vida Bueno Si encuentro Si la encuentro Y termino la historia Espero Que tengamos Un poco más de tiempo Después de eso No lo Des por seguro Sobre todo Si hijas de tomarte La medicina Akinari Sonrió Vaga Tristemente Débilmente Tu relación es más fuerte Ahora rompamos una botella Para relajar El ambiente Y a ver a qué nivel Estaba Si al 8 Al 7 O a cuál El sentido de la vida De un cocodrilo rosa Efectivamente Bien Ahora está el 8 O sea que estaba el 7 Todos los escritores Noveles estos Quieren darle más significado A sus libros De lo que realmente tienen Y se vuelven Súper abstractos Y es todo muy extraño Para hablar con ellos Porque te salen Con cocodrilos Rosas y mierdas El salso está poniendo Espero volverte a ver No Si no sigues tomando Tu medicina Decid volver al dormitorio ¿De verdad no tienes Una enfermera O algo Donde te estén tratando O nadie Ningún familiar Que puedas Ayudarte a escribir El puñetero libro Nada Bueno da igual O O Escribir el libro Antes de tomar la medicina Yo que sé Saludos La luna llena Estará aquí pronto Si Una semana y pico Por ahí Estoy preparada Para ir a tardos En cualquier momento De eso nada Yo ya he subido Todo el nivel Que tenía que subir Buen perro Koromaru dice Que también está preparado Fantástico Bien Buen trabajo equipo ¿Cómo lo lleváis? Hablar Internet no solamente Es para información Se han convertido En una herramienta Importante de comunicación Todos los días Al rededor del mundo La gente está haciendo Nuevos amigos Y Manteniéndose en contacto Con los viejos Por favor recuerda eso La próxima vez que vaya Que te metas Online Deja las redes sociales Por dios Está en tumblr Como si lo vieran Era cara de culpabilidad Ahí deberá La hemos perdido Para siempre Tu cara No tiene sentimiento Ya lo sé No Estoy guay Cojonudo Fantástico Robot La ansiedad de todos Estupendo Estupendo Me siento orgulloso Y otra vez Un peino Está Que raro Hay dos formas De prepararse Para la batalla La primera Es estresarse Y pensar sobre ello La segunda Es convertir Tu Tu nerviosismo En energía Para entrenar Yo escojo la segunda Todo lo que importa Es entrenar Vamos Lo mío es entrenar Cuanto más entrenas Más fuerte te vuelves Cuanto más fuerte te vuelves Más Posibilidades de ganar en batalla Pues eso Pones el nervioso Al fin y al cabo A veces es bueno Porque Generas endorfinas A casco porro Y eso es bueno Ah mira No siguen aquí Haciendo el mamarracho Perdón Deben seguir aquí Deberían estar aquí A lo mejor desde el día Vamos a ver si el perro Quiere quedar Y si no pues Creo que el monje En los domingos Puede que esté todavía Coromaru te está mirando Deseoso Quiere ir a caminar Vamos Coromaru Vamos Pollo Si total el monje Todavía no quería subir El enlace social ni nada O sea que le den al monje Vámonos por ahí A hacer el mamarracho Al templo Irónicamente Anda mira al deportista Deyes Polloces ¿Qué estás haciendo tan tarde? Oh ya lo entiendo Vas a pasear al perro Eh No sabía que tuvieras uno Yo solía Bueno solíamos tener uno Vaya Ese perro era increíble Adiós perro Hablaste un rato Los dos parecís más cercanos Ahora No me ha dicho Que pueda aumentar La relación Pero imagino Que puede que aumente La relación La próxima vez Que quedemos con él Coromaru ha vuelto Dejamos al perro solo Eso ¿Por qué no? Y volvemos al dormitorio Y dormir Sí Nada más A ver si terminamos Con el drogas Y pudiéramos avanzar También con el enlace social De Maya Pero me estoy empezando A plantear Que puede que no me dé tiempo A terminar todos Los enlaces sociales Lo cual es una lástima Pero Cada vez lo veo más difícil Kenji Ey Kenji Robabici Se llaman Está totalmente fuera Está totalmente Dormido Tendría que empezar a beber café Antes de venir a clase ¿Qué tipo? ¿Y Eces? También estoy dormido Profe Digo Todo el mundo sabe Que el café Es derivado Del árabe O deberías Porque te lo dije La última vez Pero ¿Cuál de estas cosas No es árabe? ¿El azúcar Las revistas? ¿O los relojes De pulsera? ¿Cuál de estas cosas No es de origen árabe? Hombre Los relojes de pulsera Sería un poco raro Pero vete tú a saber Que los árabes En su época Eran los más avanzados Pero La mayoría De las mejoras Fue en plan De Agua Relacionadas con el agua Sobre todo No estoy seguro Y las revistas Me puedo creer Que sí que desarrollan revistas O algo por el estilo Similar Estoy entre azúcar Y relojes de pulsera Pero Voy a decir relojes de pulsera Pero esta Esta parece una pregunta trampa Parece una cosa que es Parece tan avanzada Que sería la respuesta Estoy pensando en Tipo test Esta parece tan avanzada Que no debería ser Por lo tanto Deberías cogerla Pero Voy a decir el azúcar Me cago en ¿Era la evidente? Entre comillas Evidente Una lástima La respuesta Era roje de pulsera Me cago en Tanto el azúcar Como las revistas Tienen orígenes Árabes Sin embargo Son derivados De Pero entonces ¿Te estás refiriendo A la palabra? ¿Dónde estás Confundiendo Toriumi? Ah claro Esta es la No, pero esta es la Proceso de literatura Claro Se centrará en el Origen de la palabra Tarde Sin embargo Se derivan De Lenguajes europeos No directamente Del árabe Pero bueno Su respuesta Era incorrecta Una lástima Lo he pensado demasiado Tal vez La casa terminada por hoy Podemos quedar con Chandalman Yukari Y Fuka Y el váter Y puede que El engominado No me acuerdo Los lunes había engominado Creo que los lunes Había engominado Esta profesora Era de lengua Yo estaba pensando Que era como de historia Y digo No sé Tu cuerpo está Maravilloso Tendría que ver si Están engominados De verdad Y Y fuera Estará todo el mundo De siempre Supongo ¿Consejo estudiantil? Sí Puedo Puedo Entrar El historial es el de Ya Ya Es el Samurai No sé por qué Estaba mezclando Ya que tienes A Raja Naga Lo que sea ¿Quieres pasar tiempo En el consejo estudiantil? Por supuestísimo Lo estoy deseando A ver al engominado Y sus movidas Con el fumador Este Misterioso Uy esto es genérico Escuela Geekokan Consejo estudiantil ¿Sientes que tu amistad Crece más fuerte Con el engominado? Porque va a subir seguro Está oscureciendo No subía seguro No No subía seguro Ha sido genérico Hemos tenido Un genérico Felicidades ¿Dónde has estado? Viendo una conversación genérica ¿Qué te parece? Uso del tiempo Adecuado Perro Eh, Colmaro no quiere salir a pasear ¿Por qué no? Que hoy no tengo nada más que hacer ¿Soy yo? Guajajico está distinto a Andorra Estoy de acuerdo En lugar de estar deprimido por la muerte de Shinjiro Akihiko-san se ha vuelto más fuerte Shinjiro-san era increíble Pero Akihiko-san ahora Pero también lo es Akihiko-san ahora Una lástima que no puedan luchar juntos todavía ya Sí Una lástima Por esto Eh Eres tú No, mírale bien Ahora puedes ver la energía Fluyendo Desde dentro suyo Si tú lo dices Yo lo veo como siempre Cheta Black Frost Eh Ya está bastante cheto ¿Tienes alguna razón para luchar? Pues de Scoop Mira, de eso estábamos hablando la otra vez No No te preocupes La próxima batalla será la última Porque aquí El que menos razón para luchar por la hora que tengo soy yo Me lo dice un chiquillo que tengo dentro mío, creo Bueno, y Igor Y Elizabeth me pide misiones extrañas y por eso vamos a Tartarus O sea que Pero como motivo, motivo Eso está bien La próxima batalla será la última Así que hazlo lo mejor que puedas Eh No lo sé Si tengo motivos Espero que encuentres alguno La próxima batalla será la última Bla, 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 bla Fantástico Yo hago lo que me dicen Básicamente Y me dicen que me vaya por ahí Y Iríamos al arcade Como siempre supongo Porque he subido las estadísticas demasiado rápido Lo cual Casi es difícil de creer Yo estaba todo preocupado al principio del juego Digo Madre mía Voy a tener que subir las estadísticas Todo rápido Pero luego No ha hecho falta tanto El motivo es comprar la Tanaka También es verdad Conseguir dinero Sacarle los cuartos a los A las sombras Eh Creo que tenía que coger esta Subía la fuerza Pero bueno, ¿por qué no? Has enseñado A la máquina Que puedes golpear Cojonudo Y la fuerza de la persona Sube Se está volviendo tarde Bla, bla, bla Lo de siempre ¿Qué vas a hacer? Pod dormir ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?